Música Uy, disculpame Yo toda la vida se regalé con un perdón, ¿sabés? Bueno, perdón, no era mi intención, no te vi Bueno, la próxima, tenés cuidado Bueno, está bien, voy a tener cuidado Me presento, Mateo García, un gusto Vos no me estarás tirando onda, ¿no? No, no, no te estoy tirando onda, solo me estoy presentando Sos un chetito que se piensa que se lleva todo por delante, ¿verdad? No, tampoco soy un chetito, pero bueno Dejame de verte una No creo que me das nada, yo Mateo García Chau Unidos por siempre Tenemos la suerte Cantando y bailando Dentro de tu mente Unidos por siempre Me soy solamente Es la magia de tu corazón Tranquilo amigo, tranquilo Nada malo pasará, confía en mí, en lo que digo Es la magia de tu corazón De tu corazón No puede ser, la próxima vez salimos tres horas antes El único laburo que tenía era llevarme hasta ella y con GPS y todo me tuviste dando vuelta Pero tenés novio ¿Y qué me importa? ¿Vos pensás que por estar con ese cheto no va a estar conmigo? Yo solo te aviso ¿Qué me importan tus avisos? Vos dedicate a los celulares que es tu trabajo Hola Emita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te dije mil veces que no me digas Emita Siempre con ese mal humor cuestionándote todo vos Habló de ese año el humor, ¿no? ¿Qué andan? ¿Me perdí de algo? No sé preguntar acá a la doña que parece que le vino ¿Perdón? Podrás ser mi amigo y todo lo que vos quieras Pero con esos pensamientos retrorados no vas a llegar a ningún lado ¿En serio se van a poner a pelear por esas pavadas? A ver, si él tiene su pensamiento, respetalo y él va a respetar los tuyos Pero a ver, ¿a vos te parece que en pleno siglo XXI sigan pensando que uno está de mal humor porque le vino? Bueno, esperen que ya vengo ¿Qué haces, Chini? ¿Saliste más temprano hoy? A ver, a ver qué tarea tenemos para hoy Uy Uy, no vas a poder hacer nada, qué lástima ¿Qué haces? ¿Te volviste loca? Tranquila, va a estar todo bien Se nos retogó a Mita ¿Pero por qué no la dejás temprano? ¿Te cansás de molestarla? ¿Y vos qué te metés? Vamos, tía Ah, dale, vos estamos hablándolo más bien, le estás haciendo parar el tiempo a las pibas Está bien, por hoy se la dejo pasar Preparate para la próxima, Chini ¿Delfina? ¿Delfina? Sí, señorita Nayara, acá estoy Te voy a dejar en claro dos cosas Antes de que mamá y papá se fueran de viaje Te dijeron que todo lo que te digamos tiene que estar now, Delfina Aquí y ahora Sí, lo sé Segundo En un rato voy a ir al shopping con mis amigas Así que necesito este buzo limpio y seco en una hora Lo que ordene, señorita Hola, Matthew Hoy voy a ir con las chicas al shopping Pero si querés les cancelo y vamos al resto ¿Sabés qué? No sé para qué sos mi novio si nunca estás para mí Te amo Te odio ¡Chau! Me vas a pagar por todo el sufrimiento que me hiciste pasar Se termine la noche ahí, no Es la magia de tu corazón De tu corazón Ay, amiga, vamos a sacarnos una foto Ay, re lindas man Ay, ¿por qué no nos dicen ahora? O sea, no, 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 no No es capaz de la pesada de auto y está viendo el caballo Ay, amiga, con esas imaginaciones hacemos una re película Ay, me encanta la idea Ay, ¿cuál es la tonta? ¿Estás literal? Por favor Bueno, no se lo me van a hacer así Ay, me está llamando ¡A mí! Hola, chicas Se me hizo re tarde No voy a poder ir Qué raro Les juro que se los voy a recompensar Bueno, dale ¡Te amamos! Yo más ¡Chau! Hola, chicas ¿No te gustan? ¿Qué conocías? ¿Dónde está la tonta? Acá, en el shopping Gracias Qué raro esa chica, ¿no? Ay, esa cara Parece que esto es fantasma Dios Mejor Vamos Jóralos Con los chicos de Unidos por Siempre Estamos comprometidos y comprometidas Con el cuidado del medio ambiente Y con el de uno mismo Es por eso Que usamos Gunkash Son veganos Elaborados artesanalmente Sin parabenos Sin siliconas Sin derivados del petróleo No testeados en animales Y aptos para celíacos Al usar estos productos No solo estamos rompiendo Con los patrones de belleza Impuestos por la sociedad Sino Tratar de vivir en armonía Con el entorno Sin tener que explotar recursos naturales Gunkash Te cuida a vos Y al medio ambiente Gunkash Menos impacto Más amor ¿Pero qué te dijo? Esta novia que tiene ahora es aburrida Hola Nos vimos ayer No ¿Vos sos? La fui a saludar Estabas con Nayara Antes de que se fueran Ah, sí ¿Te acordaste? Bueno, él es chelo, mi amigo Me siento ¿Y qué andan haciendo solas en la calle? Nada, justo estamos yendo para casa de Nayara ¿Qué te parece? Podría ir ¿Podés irme? ¿Qué haces? ¿Te volviste loca? ¿Cómo vas a volver a estar ahí? No, tienes que aprender Es como una venganza Por dejarnos plantada Ay, sí, me encanta la venganza Sí ¿Y? ¿Qué pasó? No, nada ¿Vamos? ¿No le volviste a ella? No, ¿qué le va a molestar? Bueno, vamos Dale Dale Delfi, ¿me traés un té, por favor? Buen día, amor Buen día, Cami ¿Vas a pasar todo el día en ese jueguito pedorro? ¿O vas a salir a entrenar? Vos ¿Por qué no vas a cortarte el pelo? ¿Qué pasó, amor? Estoy jugando ¿Sí que está mal? Sí Un cambio necesita Benjamín Bueno ¿Qué pasó? ¿Vas a salir a entrenar? Si la novia más hermosa del mundo me acompaña Bueno, dale ¿En serio? Sí Bueno Apruntate y nos vamos Dale Valencio, no sabés lo que me pasó ¿Qué pasó? Tuve que vender la Play No me daba la plata No tenía para pagar los impuestos Tuve que vender todo Me estás jodiendo ¿Por qué no me pediste ayuda? Amiga, me estás jodiendo Vos siempre me estás ayudando en todo ¿Y sí? ¿Para qué estoy? Mira, aunque nos conozcamos hace poco Sabés que yo haría lo que usted me alcance para ayudarte No sé Entonces la próxima vez me vas a pedir ayuda ¿Está bien? Sí, está bien Bueno Lo que te tengo que contar yo ¿Te acordás de Medio Don Ja? Sí, sí, Benjamín Bueno, empezó la clase de Zumba Y las primeras cuatro son gratis Así que Podrías pasarte por ahí Porque te ayudaría mucho Es bajar la mente Es un divino Así que Te va a ayudar ¿Sabés lo que? Ahora que me acuerdo El chico al cual le vendí la Play Se llama Benjamín Es un bombón Un cuerpazo Lo tenés que ver Me parece que te estás confundiendo de Benjamín Porque mi amigo es re heterosexual Y nunca se le pasaría por la cabeza estar con un chico Además Tiene novia ¿Sabés lo que? Yo le estoy hablando de tu amigo Lo le quedé por el nombre más que nada Aparte Hay que verlo eso Bueno, está bien Pensátelo en la próxima clasita Bueno Me consume mucho tiempo Yo no puedo dejarle todo el tiempo acá Bueno No sé Igual yo la verdad No puedo creer que hayamos estado media hora en el supermercado Por estas dos cosas Sí, la verdad Un montón ¿Un montonazo? Sí ¿Vos te hiciste la tinta falsa otra vez? No, es permanente ¿Permanente? Sí Y recién ahora me vengo a enterar Tu mejor amigo Que haces la tinta permanente ¿Cómo vos? Que no me contaste que te hiciste una caravana Bueno Pero es algo totalmente diferente Aparte no me siento como un hijo ¿Eh? ¿Cómo? No, porque tal vez como un papá Con un tipo de cosas Ah, pero ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vámonos No ¿Qué dijiste flaco? ¿Ahora sos tan machito de círmelo en la cara? Es un buenazo, no escuchaste No, ladró Son una mierda ustedes No, eso es una mierda ¿Qué estás hablando? ¿Qué clase de novio somos? Mira Nayara Yo si te estoy sincero Creo que estamos por estar No porque nos miramos Ay, Matthew No es por eso Es porque somos la pareja perfecta Chíni, tome No, nada No, nada